Venezuela ¡Movirante Venezuela! Es para mí un orgullo de verdad poder saludar a todos esos venezolanos que tuvieron la oportunidad de salir buscando nuevas oportunidades pero también agradeciendo a los países que les han dado esa acogida donde les da la oportunidad que tanto buscan ojalá, ojalá que no tuviesen que salir ni los mexicanos, ni los colombianos pero pues es que también las oportunidades faltan y aunque sobren a veces no estamos con ganas de hacer eso queremos hacer lo que nos gusta por eso es que yo soy la más bendecida ¡Una de las bendecidas!